Esta historia comienza con el rescate de Sark. Así la bautizaron sus rescatadores. Y así la encontraron atrapada en un desecho mitad plástico, mitad rafia, que estrangulaba su boleta anterior derecha. Las personas del barco que la rescataron y que grabaron estas imágenes llamaron al 112. En Mallorca, en la Fundación Palma Aquarium, en ese momento, se activó la alarma para intentar salvar a la pequeña tortuga. Un primer reconocimiento, peso, toma de medidas, inspección bucal y observación de la aleta dañada, generó preocupación en los biólogos que comprobaban el estado de salud de Sark. Muchas veces me preguntan, bueno, pero ¿por qué atendemos? O sea, ¿qué sentido tiene rescatar una tortuga? O 10 tortugas, o 20 o 30 tortugas al cabo del año. Y la respuesta siempre es la misma. La primera motivación, por nuestra parte, es ética. Es decir, esa problemática que habéis observado en Sark, esos problemas que traen estas tortugas, los ha causado la actividad humana, los hemos causado nosotros, el ser humano, que menos que atender cuando aparece un animal herido o enfermo. No podemos mirar para otro lado. En el viaje al veterinario, además de la pequeña Sark, descubrimos a otras tortugas llevadas a consulta para que les dieran el alta. Allí estaba la gran Dorota, un ejemplar que llegó a la fundación Palma Aquarium con un problema similar al de Sark. Tenía una aleta dañada. Uno de los alimentos de las tortugas son las medusas. El olor del plástico con materia orgánica e incrustada y el parecido entre el plástico y las medusas confunde a las tortugas. Sin tortugas, las medusas se expandirán más fácilmente por los litorales, lugares que los seres humanos usamos para disfrutar de un plácido baño. Un baño donde ya nos rodean restos de lo que se ha venido a denominar pesca fantasma, causante de la muerte de numerosas tortugas, especie protegida en peligro de extinción. La pesca fantasma actualmente es uno de los principales impactos que afecta a la fauna marina. Nos referimos a artefactos fantasma, cualquier objeto flotando a la deriva, que pueden ser objetos derivados de la construcción, pueden ser objetos derivados de la agricultura o pueden ser objetos, restos de pesca profesional o incluso de pesca furtiva. Estos objetos flotantes se convierten en trampas mortales para la fauna marina. En el centro de recuperación, en los dos últimos años, el 95% de las tortugas que han llegado han sido capturadas con estos artefactos. Según la ONU, cada año se vierten al mar 6,4 millones de toneladas de residuos. El 10% son residuos pesqueros. Solo en el Mediterráneo se calcula que van a la deriva más de 50.000 artefactos. Bueno, Gloria, me estabas contando que todos estos objetos han venido con esos animales varados que atendéis, ¿no? Entonces, por ejemplo, esto que tenemos en esta bolsa, ¿de dónde vino? Pues esto era el contenido estomacal de un delfín, de un delfín mular. O sea, un delfín en su estómago tenía todo esto. Todo esto. Llegó muerto a la costa y, como siempre que aparece un ejemplar muerto, cuando intentamos averiguar la causa de la muerte y se hace una toma de muestras y el veterinario una necropsia, pues al abrir el estómago recogimos este contenido estomacal. Bueno, y me estabas contando algo también... En el caso de las tortugas también es plástico. Por ejemplo, esto es lo que defecó una tortuga marina que pasó por nuestro centro. Fijaros... ¡Qué barbaridad! Objetos perfectamente reconocibles derivados del plástico. Esto es lo que nos tiene que hacer pensar que hemos de intentar consumir lo menos posible el plástico porque hace un daño muy importante a la biodiversidad. Y bueno, entre los artefactos también que habéis encontrado están estas botellas de plástico, esta malla que no sabemos muy bien ni cómo definir. ¿Y esto qué es? Bueno, esto en realidad es un arte de pesca rudimentario muy posiblemente fabricado para la supervivencia en el norte de África. Y esto fue una trampa para una tortuga chisca que apareció aquí en Mallorca, en Valladolid, el año pasado. Muy bien. Ya se ha retirado todo el material. Veo. Muy bien. Bueno, esta aleta está clara, ¿no? Está totalmente necrosada. Este animal pobre no ha tenido tanta suerte y ya va a perder. O sea, vamos a tener que retirar. Bueno. Bueno, pobrecita. Esta aleta, evidentemente, está podrida. La revisión de Sark por el veterinario no ofrece buenas noticias. Sark perderá la aleta. Van a tener que amputársela. Lo han tenido ya que hacer con otras tortugas que llegan en las mismas condiciones a la fundación. De regreso a la Fundación Palma Aquarium, tenemos la oportunidad de ver los cuidados que ofrecen las biólogas del centro a las tortugas. Este animal vino enmayado en una red y, bueno, ha tenido la suerte de no perder la aleta. El hueso no está afectado, tiene el riego sanguíneo. Pero hay que hacerle curas diarias de la herida a ver si sana. Y, bueno, aunque se vea sangre y puede impresionar, realmente queda sangre y es muy buena señal. Y también observamos la valiosa labor de las voluntarias. Yo había visto en el periódico y en la televisión la suelta de tortugas. Yo este mundo lo desconocía totalmente. Fue con la suelta que vi todo lo que había detrás de la suelta y fue cuando dije, ¿puedo ayudar en algo? Y entonces me dijeron, pues hazte voluntaria. Y decidí hacerme voluntaria enseguida y entonces es mi aportación, mi granito de arena a hacer un poquito mejor el mundo, a ayudar a estos animales que no tienen ninguna culpa de todo lo que está pasando, de la contaminación de los mares, los océanos, que somos nosotros los hombres que lo contaminamos. Estábamos visionando las imágenes de Sark atrapada en la rafia, esperando el momento de poder grabarla para la operación, cuando recibimos la llamada de gloria. Sark había muerto. Hemos vuelto a colocar en la arena de la playa el plástico que fue la causa de la muerte de Sark para contarte cómo convertirte en un héroe. Basta con que te apuntes a recoger lo que tarde o temprano acabará en el mar, aunque tú no lo hayas tirado. Un gesto sencillo que va a evitar mucho sufrimiento y que es una forma de compensar la destrucción consciente e inconsciente que a diario causamos los seres humanos. ¿Te apuntas a ser un héroe? Mientras te lo piensas, vamos a devolver el plástico a la Fundación Palma Aquarium y a agradecer a las personas que allí trabajan la gran puerta a la esperanza que nos han abierto estos días. Una esperanza que crece aún más cuando se contempla la suelta de las tortugas ya recuperadas en alta mar.